Detrás de las cámaras, detrás de las pantallas, detrás de cada víctima, detrás de nuestro impulso de ayudarles, existe un enorme despliegue logístico, una movilización contra el reloj y profesionales comprometidos, que trabajan para salvar vidas, antes, durante y después del desastre. La preparación es esencial, es realmente crucial en una emergencia. Es un gran reto poder dar respuesta rápida, pero estamos hablando de la vida y la muerte. Nos enfocamos en el individuo porque queremos salvar vidas, pero al mismo tiempo también hay que ayudar a recuperar su sistema de producción. Esto se llama reconstruir de nuevo, pero mejor.